Me habla de ser un ángel Me habla de ser un ángel Parece que es guapachoso Oye, me habla con Melao Mi socio como lo gozo Oye, me habla con Melao Mi socio como lo gozo ¡Azúcar! Después de pasar los años De andar con tantas naciones Después de pasar los años De andar con tantas naciones El pago hablando de arriba Y ya teniendo emociones El pago hablando de arriba Y ya teniendo emociones Les digo que tiene un swing Como hay poco aquí en la tierra Les digo que tiene un swing Como hay poco aquí en la tierra Escuchen, ahí llegó Canta mi negro acelera Escuchen, ahí llegó Canta mi negro acelera Y eso que no sabe Y eso que no sabe Y si supiera Es que no es difícil cantarte Aunque sea de aquí del cielo Es que no es difícil cantarte Que sea de aquí del cielo Tu salsa aquí se baila Tu salsa aquí se baila Y dicen los querubines Que cambien las partituras Porque con el swing de Celia Señora y cualquiera dura Cualquiera dura Señora y cualquiera dura Señora y cualquiera dura Y si ustedes no lo creen Sé que eso se acelere Celia seguirá cantando Pero cuando pase el mambo Ay, pero doña Celia ¿Quién es eso? Nosotros no sabemos de eso ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a saber? Así es el mambo Doña Celia Doña Celia Yo te hago una cosa Celia Bueno mi ángel amigo Aquí yo canto hasta sola Bueno mi ángel amigo Aquí yo canto hasta sola Yo sé que me quieren mucho Pero no me voy ahora Eso creo mulato Usted sabe que sí Mi ángel estoy invocando Hágamele un duito Vamos no escucho tu voz Canta con Celia quinito Yeah 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 Bueno si ustedes lo piden Yo bajo de estas alturas Si ustedes lo piden Yo bajo de estas alturas Me bajo para la tierra Y me estoy en su sur Me bajo para la tierra Y me estoy en su sur Porque con el fin de Celia Señora cualquiera dura Cualquiera dura Señora cualquiera dura Señora cualquiera dura Señora cualquiera dura Y si ustedes no lo creen Sé que eso se acelere Celia seguirá cantando Pero cuando pase el mambo Y es la cabeza Doña Celia Diga el refrán Que si tú no entiendes Celia Cruz con Quinito Mendes Faciles del mambo Doña Celia Doña Celia Azúcar pa' mi Quinito Doña Celia Doña Celia venga aca Del guarapo quiero caña De caña quiero guarapo Cubana o dominicana Con el sabor de la rumba Con el sabor de merengue Doña Celia venga aca Lo dice Quinito Mendes Que que Quinito Mendes Que que Quinito Mendes Que que Quinito Mendes Que que Ok vengo en el Pembe Yo también digo con él Que es sabroso por aquí Guarapo traigo pa' ti Y para usted 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 Guarapo traigo pa' ti